No puedo creer que seas capaz de algo así. Estás diciendo disparates. ¿Cómo no voy a ser tu hija? Disparate es lo que acabas de decir. Mamá está alterada. Dice cualquier cosa para molestarte. ¡No! ¡Ya tiene que saber la verdad! ¿Qué verdad? Ya, ya basta. ¿Que soy adoptada? No, no puedo creerlo. Intento tener una conversación adulta contigo y me sales con esto. No, ¿te parece que estoy bromeando? Por favor, esta discusión se terminó. Las dos están muy alteradas. ¡No te parí! ¡No eres mi sangre! Me preguntaste por qué nunca fui la madre cariñosa y abnegada que querías. Pues esa es la única respuesta. Ya, basta, mamá. ¿Qué pasa, Diego? Macarena, anda a la casa, sí, después hablamos. ¿Soy a papá? ¡No! Artidoro sí es tu padre. Y tu madre es la sinvergüenza con la que me engañó. Su amante. ¡Suficiente, mamá! ¡Suficiente! ¡Basta! Oye, hija, ¿eh? ¿Mi papá y su amante? Sí, sí, eso es. Eres el fruto de una traición, de un engaño. Y no tengo por qué callarme, ¿entiendes? Porque me he callado demasiado. Ya estoy harta de escucharla llamarme mamá. Cada mamá que sale de su boca es... Me recuerda la peor vergüenza que viví en mi vida. Y sin embargo, nunca te faltó nada. Tuviste todo lo que quisiste. Deberías agradecerme en vez de criticarme, caracho. Mi infancia fue un infierno. Crecí pensando que nunca, que nunca fui suficiente para ti. Hiciste lo mejor que pude. Hiciste lo mejor que pudiste. Abandonarme en un mercado hubiera sido mejor que aguantar tus abusos. Si no me querías, ¿por qué me criaste? No tuve opción. En ese tiempo, tu padre tenía mucha influencia sobre mí. Yo era la idiota que le obedecía sin protestar, ¿sabes? Entonces inventamos que estaba embarazada y nos fuimos a Arequipa para que nadie sospechara. Mi vida cambió, desafortunadamente. Y gracias a ti. Mamá, a Karen no tiene la culpa de nada, tú lo sabes. ¿Tú sabías esto? Sí. ¿Y quién es mi verdadera madre? Ella murió. Murió. Tu madre biológica murió hace tiempo. Tu mamá murió el día que naciste. A los pocos días llegaste a la casa. ¿Cómo murió? Tuvo complicaciones en el parto. ¿Cómo era ella? Ay, por favor, este es el colmo. ¿Quieres que te describa cómo era el amante de tu padre? Necesito saber. Quiero saber. Ah, perfecto. Te cuento. Era una ordinaria cuyo único logro fue embarazarse de mi marido. ¿Qué? ¿Macarena? ¡Macarena, vaca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Mejor? ¿Qué pregunta, hijo? Esto parece una pesadilla. Tómalo con calma, ¿sí? ¿Cómo se llamaba mi mamá? Laura. ¿Laura qué? Laura Pérez. ¿En algún momento pensaron contarme la verdad? Nunca lo hablamos. Solamente guardamos el secreto. Soy producto de una traición. Por eso, tú también me odias. Yo no te odio. Macarena, tú eres mi hermanita menor. Y aunque no parezca... Te quiero. Te quiero mucho. Y solo quiero lo mejor para ti. De verdad. ¿Sabes dónde está enterrada? Solo papá sabía. ¿Conoces a alguien que pueda saberlo? No. ¿Cómo era? No sé, yo no la conocí. Tampoco pregunté por ella. A mamá le molestaba muchísimo hablar del tema. Por eso mi papá me protegía tanto. Porque sabía que mi... Que tu mamá me odiaba. Ella sufrió muchísimo con eso. Yo tenía 17 años. Tampoco era un niño. Me acuerdo perfectamente lo que pasaba en esa casa. Mi papá te adoraba. Se desvivía por ti. Eras la niña de sus ojos. Si él estuviera vivo. Todo sería diferente. Diferente para ti. Igual para mí. Vine a tu casa a solucionar algo y al final me tope con un tsunami. Tómatelo con calma y trata de asimilarlo. No hay mucho que puedas hacer ahora. Descansa. Anda. Anda en tu casa. Gracias por tu apoyo. Me acompaño. Gracias por acompañarme. Me acompaño a mí si quieres. Yo hice cualquier cosa. Ya, Diego, párala. Ya me aburrí de los dramas. Encontraste la peor manera de decírselo, mamá. A mi papá nunca le hubiese gustado... Tu papá ya está muerto. Y se fue libre de polvo y paja, siendo el mayor responsable de toda esta desgracia. Igual creo que fuiste muy dura, mamá. Para Macarena, tú eres su mamá. Yo tengo un único hijo. Y eres tú. Lo de hoy fue algo que tenía atragantado en la garganta desde que ella apareció en mi vida. Cualquier otra mujer la habría botado de su casa. Pero no, yo no. Yo callada, sumisa. Sabiendo que era la estúpida de la película. Labrador de su casa. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Toda mi vida... ...ha sido una mentira. No digas eso. No sé... ...quién es mi mamá. De repente... ...de repente me parezco a ella... ...y sabrá que es su carácter... ...por eso soy tan diferente... ...que el resto de mi familia. Es horrible. Maca... ...no importa la respuesta. Eso no cambia a la mujer maravillosa que eres. Eres horrible, Maca. Ni siquiera tiene una... ...una foto, una... ...una imagen de ella. Solo sé su nombre... ...Laura... ...Laura Pérez. Macarena Montalbán Pérez suena mejor... ...que Macarena Montalbán Beltrán. Amor, otra cosa... ...otra cosa buena... ...es que ya no tienes que sentirte... ...culpable por cómo te trataba Antonia. No fue tu culpa. Ella cargaba un peso... ...que lo ponía encima tuyo. Te voy a traer un té. ¿Ya? Calentito. Eso te va a hacer bien. Mike. No sabía que estabas aquí. Fran. Acabo de llegar. No te olvides de pasarme el análisis que te pedí. Es urgente. Sí, te lo iba a enviar, pero... Macarena me llamó y no podía dejarla sola. ¿Qué le pasa a Macarena? Mike me acaba de contar. No puedo creerlo, Macarena. No puedo creerlo. Me tomó piedra antes. Me lo dijo. Sin filtro. Nunca me quiso, Fracheca. Nunca me quiso. Subtitulado por Jnkoil